Nos encontramos en el espacio de Ford, en el Ford Design Hall. Y aquí vemos el vehículo inspirador de parte de estas líneas de diseño que vamos a ver en esta nueva generación de vehículos globales. Este es el Ford Evos Concept. Este vehículo es una evolución al Kinetic Design. Recordemos el IOSIS presentado hace unos años, donde era el primer prototipo que ya nos transmitía las líneas de Kinetic Design. Este diseño imprime movimiento en los vehículos incluso cuando están detenidos. Este diseño lo podemos ver evolucionado en estas líneas, en este prototipo alas de gaviota, cuando sus puertas están abiertas, como podemos observar aquí. Que no solo habla de diseño, sino también habla de sustentabilidad. Tiene una motorización híbrida que hace la estrategia de sustentabilidad de Ford y complementa otras alternativas que Ford tiene en su estrategia de poder de elección de motorizaciones sustentables. Como puede ser la motorización 100% eléctrica, como es el Focus eléctrico, que también tenemos aquí en el espacio de Ford. O bien la motorización híbrida plug-in. Esto es un motor híbrido, pero que también se enchufa y puede funcionar a combustión con nafta convencional. O bien también a electricidad con una batería de iones de litio. Así mismo este prototipo, el 4EVOS Concept, nos habla de mucha conectividad. Tiene dispositivos de conectividad que van más allá de lo que es la tecnología Sync que hoy conocemos en los vehículos Ford. Esta tecnología desarrollada junto con Microsoft, que nos permite conectar nuestros celulares, nuestros dispositivos móviles con el vehículo y entablar conversaciones en manos libres. Escuchar música de estos dispositivos sin sacar los ojos de la ruta y la mano del volante. Ahora el 4EVOS propone algo adicional. Esto es conectividad con la nube, con las redes sociales, nos informa el estado del tráfico, el clima. Así mismo se conecta con los dispositivos de hogares inteligentes que se entienden que van a estar en un futuro no muy lejano. Y por último también nos mide nuestras pulsaciones y nuestro nivel de estrés. Esto también hace, junto con la información exterior del vehículo, de clima y de tráfico, que el vehículo adecúe sus sistemas de seguridad para mejorar el desempeño de manejo y de esta manera minimizar los riesgos de accidentes. Esto es el 4EVOS Concept aquí en el espacio de Ford. También pueden ingresar en la página de ford.com.ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!